El gobierno desarrolla proyectos de unas 30.000 viviendas para personas de bajos recursos, sin embargo hace falta financiamiento para ponerlas a disposición de la población. Aparte que el proyecto tiene que ser bancable, el desarrollador también tiene que tener capacidad financiera para poder promover este tipo de proyectos y valorar a los bancos. Tercero, que los bancos también tienen que tener interés en estos proyectos, ¿verdad? Y depende de la calidad del proyecto, a dónde está ubicado, el banco también es atractivo. Para expertos en financiamiento, las viviendas sociales deben tener costos más bajos que sean accesibles. Al hacer una combinación para sacar una cuota teniendo tasa, teniendo plazo y teniendo precio, entonces ahí es donde las cuotas se ven aumentadas y la gente no puede cubrir su capacidad de pago para hacer frente a esa cuota de vivienda. Y es que varios ciudadanos aseguran que la clase baja no puede soñar con tener una vivienda por los altos costos y menos si no se cuenta con un empleo formal. Los taxistas no, ni la gente los permite porque dicen que en cuanto tienen el trabajo o les va bien en el trabajo, no les va, entonces por eso no les dan ni terreno ni vivienda, peor vivienda. Yo sé que no tienen acceso porque, por ejemplo, mi hija trabaja en salud y tiene tres niños y ella no puede conseguir un terreno, ni terreno ha podido conseguir porque no puede cancelarlo, porque el menos terreno es de 150 mil, 200, dar la cuota completa, o sea, comprarlos. El déficit habitacional en el país es de 1 millón 200 mil viviendas. Los programas sociales del gobierno no abarcan a las personas que ganan salario mínimo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Luis Indurón, les informó Isabel Torres.